Se hizo el festín que se hicieron algunos programas de decir que yo había amenazado al personal, que yo había golpeado, nunca golpeé, nunca amenacé. Por ahí se dieron un festín diciendo que yo había prometido balazo. Eso de verdad que me impactó. Estuve muy mal ayer con esa situación de que se me acusa de haber amenazado con que voy a disparar. ¿A dónde? Los que me conocen saben que yo no soy un tipo violento y voy a andar portando un arma en un aeropuerto para hacerla de uso. Eso me pareció de una maldad, de una magnitud importante. Eso fue manchar todo mi esfuerzo, todo lo que hice yo durante 20 años, cosas lindas que he hecho durante estos 20 años de que yo me alejé de la droga, todo eso. Y muchos programas mostraron imágenes vinculándome nuevamente con la droga. Yo creo que muchos estarían felices de que realmente yo no estuviera rehabilitado o siguieran las drogas. Yo creo que sería muy feliz a mucha gente, a los retractores sobre todo, a los que no me quieren y a los que sí me quieren, sobre todo a mis hijas. Y a mi hijo, manténganse dignos porque el papá está firme. Paul, Paul, habla de que aquí no existe ninguna agresión física, sin embargo hay un video en donde se ve que se realiza una especie de cabezazo de tu persona hacia un funcionario de la PDI. Eso entiendo, seguro que tú manifiestas no es real, pero eso es elocuente en mi imagen. Es elocuente, no sé si será tan elocuente en la imagen, yo no he visto las imágenes, no las quiero ver tampoco, pero ahí no hubo nada, no hubo nada. Había muchos PDI para detener al flaco, eso me impactó demasiado. Yo solamente lo único que pedía que no me esposara. Y hay forcejeo obviamente porque tratan de esposarme y obviamente a lo mejor la imagen muestra que yo intenté agredirlo, pero nunca hubo una agresión. Si hubiese sido agresión, créeme que hubiese empuñado mi mano, hubiese hecho realmente... Yo lamento, lamento la situación. Yo de verdad, yo voy aquí a aclarar esta situación confusa, le estoy explicando. Así que no insistan en hacerme preguntas porque yo de verdad no agredí a nadie, ni siquiera insulté en el avión. Me bajé cuando me fui solicitado y después afuera ya era otra cosa, ya con la policía, con la esposa. Y yo a eso me resistí. Ahí empezó realmente un escándalo. No quería ser esposado porque yo de verdad no era necesario. Pero ¿cómo te arrepientes de esta situación? ¿Te arrepientes de lo que pasó el haber tomado? Incluso estos dos tragos que tú también señalas, independiente de que sea para calmar tu ansiedad, tus nervios por volar. Yo creo que para mí va a ser una lección aprendida. Yo creo que aquí voy a tener que sacar algo positivo. Ver la posibilidad de hablar. De hablar y creo que ya don Eduardo está hablando con un médico para qué hacemos en estos casos. La verdad que tantos años sin tomar nada, entonces yo no quiero que cada vez que vuele tomarme una pastilla porque no quiero tomar nada que sea sintético para mi cuerpo. Una lección aprendida. Quiero dar las gracias a mi mujer, a mi mujer por el aguante que ha tenido. Y a mis hijas, manténgase dignas nomás. Acá, a lección aprendida nomás, hija, no hay un retroceso en mí. Voy a seguir con las mismas fuerzas, con las mismas ganas. Y voy a seguir dando las mismas charlas a los jóvenes que necesitan de mi experiencia. Esto fue un desliz, un desliz voy a tomarlo como un mal chiste. Lo voy a tomarlo como el peor de los sueños. Y esto va, no se va, obviamente que no se va a volver a repetir. Se pasaría de pollo si se volviera a repetir esta situación. Ojalá que no se sigan dando un festín de esta magnitud, de esta cobertura. Pienso que hay situaciones más importantes que cubrir, como la delincuencia desatada, como la real delincuencia desatada, con los secuestros que estamos viviendo, con cosas criminales que nunca hemos vivido. Yo creo que esa cobertura debemos dar. Lo mío, en la parte mía, yo lamento lo del vuelo 164 a los pasajeros. Si lo hice pasar un mal momento, le retrasé el vuelo. Lo siento, creo que hice lo correcto de bajarme del avión para tratar de solucionar a ver si me acomodaban en otro vuelo. Pero afuera, pues, es necesario tanto policía para detener al flaco. ¿El tema de los disparos? ¿Puedo pedir este vuelo también al policía con el cual tuviste este altercado? Quizás unas disculpas, usted volvemos a preguntar. Obviamente, yo voy, estoy pidiendo disculpas públicamente a todos los pasajeros del vuelo 164, al capitán y a la tripulación. Hemos volado con esa tripulación, hemos volado tantas veces, tantas veces, y nunca había pasado nada. Bueno, el tema de la... Obviamente, si me preguntan, si me arrepiento, ¿cómo no me voy a arrepentir si vengo trabajando 20 años con ese flaco que ustedes muestran en su programa, del flaco de las drogas? Ese flaco ya no existe. Yo trato de buscarlo y no lo encuentro, no lo encuentro y no lo quiero encontrar tampoco. Pero que hagan un festín de encontrar o tratar de comparar el flaco de hace 20 años con el Paul Vázquez de ahora, me parece injusto. Paul, el tema de la amenaza con un balazo, eso lo planteé el Ministerio Público, ¿tú dices que eso es mentira? No, eso es mentira, eso lo vamos a aclarar. Hay 60 días de investigación, 60 días de investigación y eso lo vamos a aclarar y lo voy a demostrar que jamás hubo una amenaza, jamás agredí, jamás empuñé mi mano, jamás ahí se la demande sacar una pistola, por favor, ¿de qué estamos hablando? Eso es totalmente falso. Están agrandando una situación que pudo haber sido controlada y más. Pero inmediatamente a la bajada del vuelo, estaba la policía y un comunicado dando cuenta de que había personal, agentes de servicio en particular, porque en un primer momento se habló de la misma tripulación, en donde incluso se le entrega hasta licencia médica, donde sí hubo una constatación de lesiones. ¿Qué puede decir con respecto a aquello? Eso no va a ver los abogados porque yo sé que no hay nada de eso. Ahora, si ustedes piden un informe a la TAM de cuántas veces hemos follajado, jamás hay un archivo de mi persona de que yo haya agredido a alguien o que haya... Es que no es la primera vez, no es la primera vez que Paul Basque hace eso arriba de un avión. Esto se salió, me bloqueé y creo que no se va a volver a repetir, por supuesto que no se va a volver a repetir. Paul, estos dos tragos que tomaste finalmente para recapitular generaron una reacción en ti extraña que alertó a pasajeros que por eso te hacen bajar. ¿Qué pasa finalmente en ese por qué te hacen bajar? Porque yo iba a la salida de emergencia y me pidieron que me cambiara de asiento. Mira que era fácil la situación. Yo ahí me negué de cambiarme de asiento y me pidieron que bajara y entre volver a sacar el bolso, obviamente, me bloqueé y ya habían llamado a la situación y ahí todo empezó. ¿Pero inmediatamente cuando te bajas del vuelo estaba ya la PDI o pasó un rato? No, ya estaba la PDI. Ya estaba la PDI. Eso no tengo más que agregar, no tengo más que agregar, no tengo más que decir. Quiero decirles que yo voy a levantarme de esta mesa y aquí yo, como dicen los futbolistas, dar vuelta a la página y seguir en mi senda, en mi andar que vengo hace 20 años caminando. Y por favor, no voy a dar ni una cuña, ni ningún programa determinado, porque creo que esto no vale la pena hasta pasar los 60 días. No tengo más que agregar y desde ahora guardo silencio. Esa es la declaración de Paul Vázquez junto al abogado Eduardo Arevalo de Problemas.cl, quien se refirió a lo sucedido durante el lunes. Bueno, indicó en resumen que se habían tomado dos tragos que arrastran un trauma, ¿verdad? En donde eso genera que él tenga un temor y que tome este trago para poder viajar más relajado. Esto habría generado una reacción, ¿no es cierto?, en su cuerpo, que dice que lo van a tratar también. Lo planteó acá en la conferencia de prensa. Con él junto al abogado van a ver con un especialista y posteriormente este cambio desde la salida de emergencia es lo que gatilla toda la situación que finalmente termina con el detenido. Dice que le llamaba la atención que estaba la policía de investigación esperándolo afuera y que ese fue el clic, ¿no es cierto?, el momento en que gatilla finalmente esta reacción porque se sentía que cuando lo estaban esposando se sentía como un delincuente y eso gatilló todo el conflicto. Desmintió agresiones, desmintió haber amenazado y desmintió lo que planteó el mismo Ministerio Público durante la audiencia de formalización en el día de ayer, muchachos. Sí, Danilo, lo que se entiende entonces es que Paul Vázquez reconoce que se exacerbó, reconoce que la tripulación de LAM tenía razón en sacarlo de alguna manera y lo que dice es que él se descontrola en el minuto, que policías tratan de esposarlo una vez que ya está abajo del avión. Eso es, ¿no? Claro, justamente cuando a él lo están esposando es que él se siente que lo están tratando como un delincuente y eso genera a él un bloqueo. Un bloqueo también que va de la mano cuando se tiene que cambiar del asiento de emergencia y es ese momento en que él también al sacar el bolso y todo fue gatillando una reacción que fue alertando también a los pasajeros. Todo esto sí, él desmiente de haber estado en estado de debilidad. Habla solamente de haberse tomado dos tragos que no hacen con motivo de viajar más tranquilo. Niégalo de amenazar con balear. También, también, y eso se lo preguntamos. Lo preguntamos también, Roberto, porque eso no es que lo hayamos dicho nosotros. Claro, Paul está un poco molesto con la cobertura que se ha hecho, pero el tema de los balazos, de las amenazas, no lo inventan los medios. Salió en la exposición del Ministerio Público, en la formalización. Entonces, por lo mismo había que preguntárselo y él dice que aún así, aunque lo haya planteado el Ministerio Público, no es verdad. No es verdad eso que se plantea que él nunca ha amenazado a nadie y que espera que en esos 60 días que se dieron para investigar se pueda también aclarar estos hechos.